Bienvenidos a Asados con Adriana, el día de hoy les voy a estar enseñando a preparar esta deliciosa receta para que ustedes lo preparen donde quiera que ustedes estén. ¡Comencemos! Los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta son una lengua, vamos a estar utilizando un manojito de cilantro, unos tomatillos, tres tomatillos, un limón, una cebolla cabezona blanca, ajo, dos pimentones de estos verdes y un chile, vamos a estar utilizando una cosita de puerro, un tallito de puerro, cuatro tallitos de apio, tres tallitos de cebullín, dos papas dulces, dos papas sabaneras, o dos papas de estas blancas, la que ustedes tengan en casa, dos pimentones dulces pequeños y vamos a estar utilizando tomates y zanahoria, media zanahoria y un tomate mediano. También vamos a estar utilizando color, aceite, dos hojas de laurel, una cucharadita de sazón y una cucharadita de sal. La sal es al gusto, el sazón también es al gusto. Vamos a colocar el apio, a colocar la lengua, debe estar muy bien lavada, echamos la cebolla, los dientes de ajo, vamos a echar lo que es las hojitas de laurel, echamos una cucharadita de sal, y le voy a echar un poquito de sazón. Recuerden, la lengua debe estar muy bien lavada. Vamos a agregar el agua, así, que lo cubra así, y vamos a taparlo y vamos a dejarlo ahí más o menos por 30 minutos, de 30 a 45 minutos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a asar estos, estos, eh, ingredientes, el tomatillo, voy a ponerlos en estos, se ponen en otro más amplio, pero como no tengo, voy a asarlos acá. Así. Los voy a asar así, vamos a asarlos pasando y los vamos volteando. Bueno, esto dejámoslo acá, y ahora lo hace. Vamos a estar asando estos. Mira, así cuando estén quemaditos, así los van volteando. Miren como están ya así todos asaditos, entonces después de estar así los vamos a meter estos para que se suban en una bolsa, en una bolsa para que se suban para poderles quitar el pellejito. Vamos a meterlos acá, así, aquí está el pellejito. Esto lo voy a terminar de hacer otro poquito. Entonces ya, voy a poner la cebolla que no la había colocado, voy a echarles un poquito de aceite y los voy a sopedir un momentito. Así. Así que ya, vienen soltando su sabor. Pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a licuar todo esto. Vamos a echar a la licuadora. Entonces vamos a agregar lo que es el aceite. Por ahí una o dos cucharaditas de aceite para hacer el soplito. Vamos a echar el pimentón y el apio. Así. Colocar lo que es el puerro y el cebollín. Y el cebollín. Voy a echar estos tomatitos cherry. Los voy a poner a cocinar ahí, están blanditos. Ustedes pueden echar un tomate mediano o dos tomatitos medianos. Depende de la cantidad de salta que quieren que les quede. Vamos a echar un poquito de agua. Y que se nos vaya cocinando todo bien. Vamos a dejar que el tomatico se madure. Vamos a dejar que el tomate se ablande. Y así nos va a ir cortando la salsa bien buena. Lo vamos a dejar en bajo. Le eché un manojito de cilantro. Ya le eché los pimientos grandes que ya los saqué. Le eché un poquito de aceite. Vamos a echarle un poquito de aceite. Y ahí está lo que es el ajo, la cebolla, los tomatillos. El que no tenga tomatillos, lo puede omitir y dejar nada más el pimiento grande. Y vamos a licuar. Vamos a licuar. Vamos a agregarle un poquito de sal. Vamos a probar. A ver, yo pruebo. Mmm, está picante. Y está picante. Esta es una salsa adicional para que ustedes tengan una salsa picante a la par. Para que ustedes, que ustedes se quieren comer su lengua con salsa picante, pueden hacer esta salsa. O si no, la guardan y van echando de a poquito a las comidas que hagan una manera de hacer una salsa picante. Miramos cómo va. Así. Así. Como la quiero más ligera, también la voy a licuar, pero voy a atacar la salsa verde. Regresamos la salsa, ya licuadita. Así. Así. Ustedes la van a probar en este momento cómo está de sal. Probemos. Está deliciosa, quedó riquísima. Y le da un toque sabrosísimo Bueno, entonces vamos a reservarla Vamos a reservar la salsa Ahora Continuamos la cocción Eche un poquito de De agua para liberarla más En este momento vamos a agregar lo que es La papa La papa blanca O sea, la papa pastusa Y la papa dulce Vamos a agregar la papa ahí Y la vamos a dejar cocinar Vamos a que se ablande Y mientras eso Vamos a limpiar lo que es la La lengua Miren así Entonces vamos a pelar la lengua Vamos a esperar que se enfríe un poquito Pero miren, se le sale el pellejo suavecito Así Así vamos a quitar todo el pellejo Miren como se le sale el pellejo de bueno Después de estar cocida Vamos a esperar a que se enfríe para poderla partir A quitarle esto de acá Porque quiero que quede bonita Mire que ella no está totalmente cocida Está cruda Hay que ponerla a cocinar En el En la salsa que hicimos Entonces vamos a hacer esto Ustedes van a partir la lengua De acuerdo a la cantidad de personas Que vayan a ir a su casa a comer Así Pero ustedes van a esperar a que esté más frita Porque Para que no se quemen Yo por qué Por el tiempo Con las papas El que no tenga papa dulce O camote Pues no le eche No hay problema Ustedes le echan las papas Que ustedes consideren Le eché zanahoria De la que es pequeñita Baby carro Porque esa era la que tenía Pero si ustedes tienen De la otra zanahoria Le echan media zanahoria No más En rodajitas La papa también En rodajitas Así para que le quede Todo bien parejito Y Y vamos a ir agregando Los pedazos de lengua Así Así Y este resto De pequeñito Lo vamos a agregar Así El que está feito Acuérdense Que en la En la cocina En la cocina Nada se desperdicia Lo que está feito Lo picamos pequeñito Y también lo colocamos Ahí en el guiso Así 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 Lo vamos a dejar ahí Vamos a dejar la lengua Que se cocine ahí Más o menos Por 20 minutos A temperatura Medio-bajo Y como va Entonces vamos a taparla Y vamos a dejarla ahí Bueno vamos a mirar A ver como va Vámonos los guantes Miren como va la lengua Vamos a revisar Vamos a revisarla Vamos a revisarla Vamos a revisarla Vamos a revisarla Una mecedita Todavía le falta Pero se ve Pero se ve que está Pero se ve que está quedando Riquísima Vea Ahora le falta Vamos a ver cuánto tiempo Se nos va a llevar Así Creo que se va a llevar Una media hora Así En cocción Recuerden que Todas las estufas No son iguales Si de pronto Ustedes ven que está durita O que está cruda La dejan más tiempo Depende de la estufa Que ustedes tengan Entonces Yo la voy a dejar 30 minutos Pero si a ustedes Se les puede demorar Un poquito más O se les puede demorar Un poquito menos Ustedes miran La textura de la lengua Cuando la lengua esté Ya está Bueno ya han pasado 30 minutos Y ya Ahí está lista Vamos a mirar Miren Ya está lista Está blandita Miren Ya está lista En este punto Le vamos a echar Cilantrico Así por encima Así Y vamos a apagarla La voy a dejar 5 minutos Ahí reposando Y luego vamos a mirar Bueno Vamos a probar A ver Cómo nos quedó Este delicioso Almuerzo El día de hoy Miren Esa lengua Tan rica Wow Miren Miren Cómo quedó Deliciosa Suave Que delicia Miren Esa papa Riquísima La estoy acompañando Con un delicioso Aguacate Un arrocito Blanco En el canal Ya tienen La receta De cómo preparar Arroz blanco Lo pueden Preparar así Qué delicia Guau Quedó Riquísimo A ver Esa zanahoria Miren Cómo Que va en su punto Y bueno Yo les enseñé A preparar Una salsita Verde Estas salsitas A las que nos gusta De pronto A veces Echarle un poquito De pique A la comida Bueno Esta vez Le voy a echar A la lengua Para eso La prepare Estaba antojada De lengua Con picante Un poquito Entonces es opcional La dejan a un lado El que quiera La hecha Y el que quiera Pues la omite No hay problema Quedó Con un sabor Espectacular Yo los voy a invitar A que ustedes Preparen esta receta La disfruten Con su familia También los voy a invitar A que se suscriban A este canal Es totalmente gratis A que den manita arriba A que dejen abajo Sus comentarios A que le den click A la campanita Para que ustedes Seran los primeros Que vean los videos Que yo estoy subiendo Y a que compartan Este canal Que de esa manera Ustedes me están Ayudando muchísimo A mi Y me animan A seguir preparando Estas deliciosas Recetas Para ustedes Y el día de hoy Voy a quedar Disfrutando De esta deliciosa Receta Wow Quedó espectacular Wow Que delicia Música Vamos a beber